El objetivo de la histerosalpingografía es comprobar la existencia de anomalías de la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas. Para ello se introduce un espéculo en la vagina dejando visible el cuello del útero. Se adapta un aplicador al cuello del útero y se fija. Entonces se inyecta contraste y se van realizando placas de rayos de forma seriada. De esta forma se visualiza cómo pasa el contraste a través del útero y a través de las trompas saliendo a la cavidad peritoneal. En esta histerosalpingografía se visualiza un útero arcuato y una trompa izquierda permeable. La trompa derecha no es permeable.